de turismo. Mariano, Claudio te saluda aquí en la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. No sé si será la primera nota que das, pero si no debe ser una de las primeras. Sí, exactamente, es la primera, así que un placer estar en el programa de ustedes. Bueno, agradecidos por cierto. Nosotros pusimos acá de Nueva York a Tandil. ¿Quién es el nuevo director de turismo? ¿Cómo te presentarías vos, digamos? Te conocemos y hemos charlado por otros motivos en este mismo espacio, pero ¿cómo te presentarías vos? Como una persona, como un laburante que ama a Tandil y que, bueno, que en este momento me toca el rol de ser el capitán de un equipo que la verdad que es un desafío enorme y muy contento de estar en esta situación con un equipo que viene haciendo cosas muy interesantes y es simplemente darle un poquito de algún toque de innovación o de meter alguna idea un poquito más loca, si querés, en el sentido de hacer algunas cosas que posicionen a Tandil desde otro lado y que podamos seguir en este camino que la verdad que Tandil es un lugar que va creciendo año a año. La propuesta de las experiencias en Tandil cada vez son como más buscadas, así que me parece que desde ese lado creo que tenemos un hermoso desafío por delante. Mariano, de Nueva York directamente a Tandil sin escalas, vos sos de Buenos Aires, pero ¿qué estuviste haciendo allí por Estados Unidos? Bueno, personalmente viví casi 10 años en Nueva York y con mi familia, la familia de mi mujer vive acá en Tandil y tomamos la decisión de... siempre hablamos, decir, si uno quiere tener razón o ser feliz y bueno, después cuando tenés hijos chicos y estás en búsqueda de esa calidad de vida, tomamos la decisión hace 3 años de volver al país y como la familia de mi mujer vive acá en Tandil, la hermana de mi mujer y la madre, decidimos venirnos a vivir a Tandil, que es un lugar que siempre nos gustó, que siempre sentimos obviamente algo diferente y la realidad que sentimos que es un gran lugar para un desarrollo profesional, pero más importante es poder tener una calidad de vida de la familia, que es lo que en ese momento buscábamos. Hablas de 3 años, mirá, yo pensé que era más, ¿cuántas cosas o cuántos emprendimientos has arrancado en estos 3 años? Contanos un poquito también desde tu faceta laboral, personal, profesional y después ahí charlamos un poquito de lo que tenés pensado para el turismo en Tandil. Bueno, sí, la realidad, uno de mis mejores amigos, la familia Antonuti, son los dueños de lo que era Doña Guchara y en ese momento uno de los hijos, Aldo, estaba intentando relanzar el proyecto familiar, o sea, era como una empresa familiar que él tomaba el liderazgo y bueno, uno de mis mejores amigos y me comentó si estaría interesado, ya veníamos conversando de que ya teníamos ganas de volver a Tandil y desde ese momento el proyecto que de alguna forma me repatrió a Argentina fue el proyecto de Doña Guchara y Santo Padre, que era básicamente hacerme cargo del proyecto porque ellos son los chicos que viven en Buenos Aires y obviamente que el negocio está acá, tenemos un tambo y una fábrica y bueno, la idea era venir acá y hacerme de alguna forma cargo del negocio a nivel operativo y bueno, por suerte lanzamos Santo Padre en su inicio, que fue, sigue siendo hoy el único queso orgánico a Argentina, estamos hoy en los mejores restaurantes, la verdad que estamos muy contentos y bueno, después a nivel empresarial fue algo más de, me desarrollé más en gastronomía con Negro Mercado, Tokio y durante la pandemia hicimos de fábrica que era un poco juntarnos todos los productores de alimentos de acá de la zona y tratar de llevar una propuesta directo a la mesa en un momento en el cual era muy complicado, los locales que estaban cerrados durante la pandemia y bueno, fue un proyecto, pero bueno, en general eso si querés mi vida privada, personal desde el punto de vista como empresario y ahora en turismo es una, la verdad que también tiene una muy linda proyección y la verdad que es muy interesante como el privado con el público trabaja, en este caso me convocaron a mí en el sector privado para hacerme cargo de la dirección de turismo, con de vuelta también fue algo así que fue inesperado, pero obviamente es una linda caricia al alma desde el punto de vista de un reconocimiento a un trabajo, pero por otro lado un gran desafío para poder trabajar con una mesa que es muy interesante, que es el IMT, que es el Instituto Mixto de Turismo, donde están todos los agentes de turismo de la ciudad, donde es una mesa amplia, multisectorial, que trabajamos justamente, ahora estamos por eso, nos tomamos todas estas por lo menos dos, tres semanitas en el armado del plan de trabajo porque era conocer la gente, conocer a las personas, conocer los problemas urgentes, los importantes y tratar de armar, lo digo como desarmar un avión de vuelo, porque estamos en lo que muchos consideramos que va a ser una de las mejores temporadas de la historia en cuanto a lo que es turismo y bueno, y por otro lado también pensar a largo plazo y decir qué ciudad queremos de cara a futuro para recibir turistas o mismo también para nuestros propios residentes. ¿Cuál ha sido la impronta o los principales lineamientos que le has trazado? Seguramente los trazan en conjunto con el Instituto Mixto de Turismo, pero que vos, con tu espíritu emprendedor, crees que, bueno, se le puede dar también a la dirección de turismo como una continuidad, ¿no?, de lo que se viene haciendo. En principio, creo que todos estamos de acuerdo con que también debe tener una entrada a la ciudad como corresponde, ya sea por la 74 o por la Ruta 30, y me parece que ahí, como decimos, la primera impresión es la que cuenta y tenemos muchos turistas que a veces cuando llegan a la ciudad no logran entender por dónde entrar y demás, y me parece que ahí tenemos un hermoso desafío de cara al Bicentenario, creo que podemos hacer un lindo trabajo en cuanto a lo que son las entradas a las ciudades. Y después también hay un proyecto que me parece que se viene trabajando, pero que vamos a hacer mucho hincapié en lo que es el desarrollo del turismo rural. Creemos que es el futuro de Tandil, es el presente, pero también es el futuro, y es trabajar mucho con respecto a eso. Y después, obviamente, que hay problemáticas más en el sector, que tienen que ver con cómo incluimos a los informales, tiene que ver con un tema de calidad y demás. Y después, bueno, obviamente, trabajar en cuanto a qué propuestas queremos salir a vender, ¿no? Y creo que ahí el desafío, o por lo menos lo que estábamos todos de acuerdo en la mesa, era trabajar sobre los días hoy que no vendemos, que son muchos. Tandil, la verdad, que ha crecido muchísimo. Pero, por otro lado, seguimos teniendo una gran oportunidad de crecimiento en lo que son los días de semana o esos más de 220 días al año que no se venden. Y me parece que ahí es donde tenemos que trabajar y ser inteligentes en buscar a quién podemos atraer para tener una propuesta anual, porque me parece que Tandil tiene una gran oferta y me parece que hay mucha gente que está interesada en eso. Mariano, te agradecemos mucho. Te vamos a molestar más seguido, bueno, para tratar de difundir y seguir conociendo el trabajo que se está haciendo. Muy amable por este contacto aquí con la radio, con el canal de Leco. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buena semana. Gracias, Mariano, igualmente. Buen año. Mariano Berestein es el nuevo director de turismo, un poco para conocerlo. Lo hemos tenido, efectivamente, charlando, hemos estado charlando con él. Recuerdan ustedes cuando él lo mencionaba, de fábrica, se instaló aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, hoy es el nuevo director de turismo, charlando también sobre los nuevos lineamientos o por lo menos cuál cree que es la impronta. Y ahí mencionaba dos, tres o cuatro cuestiones que son importantes. El tema del turismo rural, seguir implementándolo. El tema de mejorar la entrada a Tandil. Algo que, claro, los tandilenses como estamos en la ciudad lo conocemos y no hay mucho problema, pero es verdad, el que viene de afuera, por eso también el ojo clínico también es importante. Mejorar la entrada a Tandil y buscar la manera de cubrir los días que hoy no se cubren, que dijo son más de 200 aquí en la ciudad de Tandil. Mariano Berestein, con él dialogamos, nuevo director de turismo.